saludos amigos queremos invitarles para que nos acompañe en la transmisión de esta boda bienvenidos al comienzo de esta historia de amor a ver y miriam 27 de abril del año 2024 que unen su vida en matrimonio este día y que bienvenidos aquí a las noticias de colombia y como se puede ver ya están yendo de las personas para la iglesia en donde espera la ceremonia religiosa aquí en la aldea de la concepción municipio de tocoba departamento de golón ya que bonito y van las personas caminando rumbo a la iglesia y en breve tendremos las imágenes desde la iglesia en donde se va a desarrollar este enlace matrimonial así que la invitamos a que se quede en la ceremonia religiosa y también ya en el evento en donde sean bienvenidos a la transmisión de esta boda las bienvenidos al comienzo de esta historia de amor a ver y miriam 27 de abril de abril 2024 en donde pues hoy en su vida en matrimonio estamos viendo las personas que ya van para la iglesia y la ceremonia se va a llevar a cabo aquí en la iglesia evangélica menonita en la aldea de la concepción municipio tocoba departamento de colombia en la aldea de la cabeza de lo que hacen de los abril de abril 2024 en donde se repugnamos la migración que se repugnamos en la aldea de la iglesia y el rey de la mujer y la mujer la presencia en este evento tan maravilloso en la cual es que está la buena universidad